Buenas tardes, muy buenas tardes al público que nos sigue a partir de nuestras redes sociales. Una disculpa y agradecemos su espera, unas pequeñas fallas técnicas, estamos en una nueva modalidad y agradecemos su comprensión. Bienvenidos a la segunda charla, las historias que tejemos, miradas y reflexiones en torno a los hilos. Tengo el gusto de presentar al maestro Arturo Gómez Martínez, licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología. Actualmente se desempeña como subdirector de Etnografía y curador de la Sala Otopame en el Museo Nacional de Antropología. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo por este medio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues no sé si iniciamos, ¿con qué iniciamos? Creo que iniciabas con algo. Claro que sí. Bueno, nosotros en esta charla hablaremos sobre el acercamiento entre acervos y comunidades. Y también vamos a tocar un tema muy importante del rescate, ¿no? ¿Cuándo hablamos de rescate? ¿Cuándo es un rescate? Pero lo iremos platicando poco a poco. En un acervo como los nuestros del Museo Nacional de Antropología y el Museo Textil de Oaxaca, se resguardan historias de diferentes culturas y en diferentes versiones. Por mencionar solo algunas cerámica, documental o textil, siendo este último el motivo principal de esta charla. La mayoría de los objetos se protegen en depósitos y en la gran mayoría de las ocasiones no es posible mostrar la totalidad de esos acervos. Esto significa que una mínima parte de las colecciones se exhibe en las salas de exposición y el resto se encuentra almacenado. Además, cuando hablamos de textiles, hablamos de materiales sumamente delicados. Por un lado, las fibras con que están tejidos y los colorantes con que están teñidos. Por otra parte, los elementos que a veces las acompañan, puede ser chaquira, lentejuelas, pedrería y objetos metálicos. En un contexto así, maestro, donde la mayoría de los objetos de los acervos están fuera de la vista, se vuelven piezas exclusivas del museo que las alberga. Hoy que el Museo Nacional cumple 56 años de abrir sus puertas al público, un recinto cultural que es uno de los diez museos más importantes del mundo. ¿Cómo visualiza el acercamiento de estas comunidades a las piezas? ¿Cuál ha sido el cambio de estos 56 años a la fecha? ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro? En principio, pues, qué bueno que coincide este día con el 56 aniversario del Museo Nacional de Antropología, un museo que fue creado en un contexto político del nacionalismo mexicano, hecho para los mexicanos, para su reflexión, para su identidad. Y bueno, entre el museo alberga dos colecciones importantes, la arqueológica y la etnográfica. En 1964, en el cuando se inaugura el nuevo edificio, pues, este, las colecciones no partieron de cero, o sea, ya estaban. Viene desde el viejo museo con colecciones que datan del periodo colonial, desde el recinto abierto por Ituride y luego ampliada en la época del porfiriato. Se trasladan estas colecciones al nuevo museo, que es este edificio que ahora todos conocemos. Y bueno, la colección etnográfica es una de ellas, les decía, entre ellas está la colección textil, que es la más grande de las colecciones. Tenemos alrededor de 25 mil piezas dentro de esta colección. Y en un principio, pues, este, fue hecha precisamente para resguardarse y exhibirse. No estaba al alcance de las comunidades indígenas, era muy difícil, sino estaba hecha principalmente para los estudiosos y para exhibirse en las salas para los visitantes, que es lo que se había. El resto de las colecciones en el nuevo museo, pues, se resguardan en los reservorios, que es el acervo de colecciones etnográficas. Y bueno, la textil, les decía que es una de las más importantes. Eso hasta 1964, cuando hay un acercamiento más de investigación hacia las comunidades, con esta idea de que los pueblos indígenas iban a desaparecer, entonces había que rescatar, entre comillas, en lo que significaba traer objetos de comunidad hacia el museo para que ahí se resguarde como bienes nacionales. De hecho, las colecciones etnográficas del Museo Nacional de Antropología tienen un inventario del patrimonio nacional, a diferencia de otras colecciones de museos. Entonces, tiene un número de inventario similar al que tiene la Piedra del Sol, por ejemplo, el Escuatlícuo. Entonces, lo cual indica, pues, que son bienes nacionales, están dentro del catálogo de los bienes nacionales. No sé qué más puedo contar. Perfecto. Tocaba un tema muy importante. Es de las comunidades que aún las trabajan, no llamemos un tejido o un bordado. Pero, ¿qué pasa con las piezas que ya no se elaboran? Piezas que pertenecieron a una comunidad, pero con el paso del tiempo, por la falta de interés de las nuevas generaciones, migración, por temas de discriminación y racismo, o el motivo que haya sido, se dejó de tejer, bordar o teñir. Bueno, esto es muy importante. De hecho, tenemos en nuestras colecciones de todos los pueblos indígenas de México. Muchas de las comunidades, pues, tuvieron grandes cambios en los textiles. Vemos desde el siglo XIX, por ejemplo, que es la colección más amplia que tenemos, hacia el siglo XX. Entonces, hay grandes transformaciones. Y esto se ve en los procesos cuando se hicieron las colecciones. Lo que heredamos antes del porfiriato, en la época del porfiriato, luego los años 30, cuando se empieza todo el proyecto del nacionalismo mexicano y las instituciones indígenas. Luego, el gran proyecto para crear el Museo Nacional de Antropología es los años 50, donde se hace un recorrido a todo el país. Se contratan muchos antropólogos para que recorran el país y traigan estos materiales de los pueblos indígenas. Entonces, esto es importante porque traen de todo. Y afortunadamente tenemos de todos los pueblos indígenas. Lo que hubo en su época, muchas cosas desaparecieron. Otras comunidades desaparecieron también. Vemos el movimiento, por ejemplo, el reparto agrario modificó el patrón de asentamiento de muchas comunidades. Y pues, afortunadamente, eso está en las colecciones de los textiles y documentado también en los diarios de campo de los antropólogos y las cédulas de ingreso de las piezas. Entonces, tenemos ahí muchísima información. También tenemos junto con eso la fototeca. La fototeca etnográfica histórica, cuyas fotos datan de finales de 1800. Pues, tenemos ahí todas las imágenes de los lugares que se recorrieron. En los 60s hay especialistas ya textiles. Tenemos, por ejemplo, que fue contratada Inga Johnson para que recatalogara y ubicara los textiles en los nuevos reservorios. O sea, esto no se compró, pero ella igual viajó hacia los 60s junto con el resto de los investigadores. Entonces, pues no todos los investigadores están especializados en textiles. Entonces, ella significó mucho en el acompañamiento de los antropólogos para que pudieran documentar en comunidad, pues, lo que son el textil en su contexto social, las técnicas y, pues, su asociación con el pueblo. Y, pues, nuevamente las colecciones entran al museo y lo que se exhibe es lo que la gente puede ver. Y lo que está en los reservorios, desafortunadamente, por mucho tiempo estuvo así y no estaba al alcance ni siquiera de otros investigadores que no pertenecieran al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenían que pedir una serie de permisos y era un poco complicado. Estaba cerrado el tema de conocer estos reservorios. Es hasta la década del 2000 cuando se hace la reapertura. Sobre todo se adquieren nuevo mobiliario que va a permitir su resguardo en plano para que se puedan consultar, porque antes estaban colgados la mayoría de los textiles. Y así estuvo, pues, por mucho tiempo. Cuando yo entro como subdirector, pues, hay grandes cambios. En el 2015, lo que empezamos a hacer es todo un programa precisamente para que se dé a conocer todos estos materiales. En principio necesitábamos digitalizar los archivos. Todo el archivo de las colecciones, incluido la fototeca, pero también un sistema de información que permita ubicar rápido las piezas y conocerlas. Y a la par, pues, empiezan otros proyectos que tienen que ver con la limpieza, con la restauración y con exposiciones temporales que se empiezan a difundir por el territorio nacional. Y también al mismo tiempo, pues, empiezan a llegar los artesanos. Esto es muy interesante porque empiezan a pedir la consulta de los sacerdos. Y bueno, no es tan fácil, necesitan su acompañamiento. Este, afortunadamente, este, pues, tuvo mucha importancia para los indígenas que iban a ver en principio como simples observadores, o sea, como cualquier visitante. Le enseñábamos el acervo y se maravillaban con las cosas que había. Luego nos pedían consultas específicas, querían mirar ciertas piezas, incluso, este, copiarlas. Y bueno, tuvimos que crear una serie de parámetros de cómo atender a esta población. En principio, este, pues, este, se les atendía, se sacaba la pieza, se les daba los materiales con que podían estudiarlos. Pero había un problema, o sea, cómo, cómo poderlos copiar. Tendríamos que crear estrategias. Recuerdo que las primeras personas que fueron allá por el 2009, unas amusgas de Xochitlahuaca. Y entonces, muy listas, ellas llevaban su telar listo. Y estaba la pieza antigua, se ponía en cierta posición para que lo puedan ir viendo y, este, con guantes lo puedan manipular y pudieran ir copiando los dibujos. A la par, este, nahuas de Guerrero, Chilacachapa, que en el pueblo ya no conocían el textil que se usaba. Fueron a ver las piezas y, este, los hacían en papel cuadrícula, los diseños, sobre todo que son enredos de punto de cruz. Los mayas de Yucatán, igual, este, pues, se les daba acceso a las piezas. Las fotografías fueron muy importantes. Nació el proyecto de digitalización de las colecciones etnográficas. Y, bueno, incluido la textil. Pero la textil tenía un problema importante. O sea, tomar la pieza completa, pues, no te permite ver a detalle muchas cosas. Entonces, necesitábamos fotos muy específicas que mostraran, por ejemplo, los tipos de enlaces estructurales y decorativos. Por lo tanto, en convenio con Canon, se dotó al museo de una serie de herramientas, cámaras especializadas para hacer gigapán y para hacer tomas específicas a algunos textiles. Se priorizó las piezas que están en sala. Y después continuamos con algunas cosas que están en los acervos, porque, pues, no se puede con tantos textiles. Y al mismo tiempo, pues, se fue difundiendo en las redes sociales. El museo tiene una página en donde en Twitter y en Facebook se difunden piezas del mes, por ejemplo, y algunas que se sacan a diario vinculadas a contextos sociales de los pueblos. No solo textiles, sino otros objetos. Entonces, la tarea de los investigadores, curadores, que son nueve los que tenemos en el museo, está repartido por las regiones de México. Y cada uno de ellos se encarga de hacer la documentación de estos objetos para promoverlo y difundirlo. Y también la atención a los pueblos indígenas, a las comunidades, pues, es en base a los curadores. Primero platican con los curadores y luego los llevamos a los acervos para que vean las piezas. Y hemos implementado otras herramientas importantes, otros proyectos importantes, que con las imágenes del PowerPoint creo que va a ser un poco más didáctico irles enseñando lo que es la colección textil. ¿Y si aquí te vamos a compartir? Mientras se carga, vemos, por ejemplo, en la primera imagen las técnicas de la Sierra de Puebla, toda la complejidad de las gazas. Este es, por ejemplo, el mobiliario que tenemos en la colección textil. Son carros compactados que tienen charolas y todas las piezas van planas. Arriba está protegido para que el polvo no entre hacia las piezas. Se dividen en secciones. Este es el gran formato, por ejemplo, que va enrollado. Son textiles grandes, la mayoría del periodo colonial. Tenemos una sección, por ejemplo, de telares, donde preservamos el conocimiento tecnológico. O sea, los investigadores traían el textil hecho, pero también el textil en proceso. Este es, por ejemplo, de la Sierra de Puebla, las gazas mecanizadas que llevan hasta 90 a 120 lisos, que implica una complejidad, pues, de las técnicas al mismo tiempo. Hay un procedimiento de catalogación. Hay un número de inventario primero. En paréntesis está el año en que se interviene la catalogación o recatalogación. Luego sigue un número que pertenece al estado del país. Y luego otro número que corresponde al pueblo indígena. Enseguida viene otro número que es el número de catálogo que pertenece a esas colecciones. Y este es el código de identificación de las piezas. Estos van cosidos con una tela, con todos los procedimientos que tienen que ser, para que se puedan identificar las piezas. Con este código se va uno al sistema de información y puede uno localizar ya la pieza. Si hay fotografía actual, se puede ver. Si no, están las fotografías de los años 50, que es en blanco y negro. Y luego también puede aparecer la iconografía. Este es, por ejemplo, las fichas específicas que traen las piezas. Este, por ejemplo, es del Viejo Museo de Moneda. Está recatalogado en el 61, pero por supuesto que son piezas que se trajeron del Viejo Museo. Vamos viendo que hay diversas marcas, etiquetas que ya pertenecen al proceso histórico de las colecciones. Hay, por ejemplo, libretas de finales de 1800, donde ya estaban las piezas. Estas son las libretas de control que tienen cada uno de los curadores. Aquí se le da el número de catálogo y luego va un proceso que se fotografía y se pide el número de inventario al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y así es como se va haciendo el control. El que sigue, por favor. El que sigue. Y las comunidades, perdón, las comunidades que la han visitado, ¿piden alguna pieza en especial o ustedes les sugieren alguna pieza que pueden ver en ese momento? Primero ven, o sea, no saben lo que hay. O sea, ven la colección, les llama la atención algo y luego lo piden. Y en algunas ocasiones van en específico por alguna pieza que alguien se los enseñó. Ninguno de los investigadores haya tomado una foto o haya sido publicado en algún libro. Y luego van por estas piezas en específico. Estas son las cédulas de catalogación que les digo. Una tarjeta es cuando ingresan las piezas. No puede ingresar la pieza sin estas tarjetas. Vemos que antes les pegaban una fotito blanco y negro. Entonces tenemos todos los rollos. Esto data de los 50's para que entraran al nuevo museo. Y luego atrás de la pieza trae el historial de la pieza. Algunos dicen, por ejemplo, a la bandería. Otros, las exposiciones temporales en que ha participado la pieza. Deterioros y algunas otras cosas que se le pueda anexar a la pieza. Entonces, el que sigue, por favor. Este es, por ejemplo, el que les decía. Es una pieza de Chilacachapa, Guerrero, Nahuas. Que fueron en específico a preguntar. Y uno de los problemas que tenían es cómo graficarlo. La señora llevaba sus hilos y sus agujas. Pero pues no podía permanecer mucho tiempo en la Ciudad de México. Solo lograba... ...acciones. Y entonces ya con la fotografía amplificada. Este, pudo reproducir la pieza. Es incluso tomar medidas, contar hilos, densidad de hilos. Porque está hecho en telar de cintura, hilado a mano y luego bordado. Que sigue, por favor. Tenemos, pues, piezas muy antiguas como estas que proceden de Tolimán, en Querétaro. Que tienen esta técnica de reserva. Son de las más antiguas. Que están hechas, unas en algodón y otras con seda. Algunas tienen seda china y otras, seda hilada y combinada con algodón. Son de las piezas que vienen del viejo museo. Y otras, como esta técnica de randa, que también procede de Querétaro. Que es tejido con aguja de coser a través de nudos. Estos, por ejemplo, los de Tolimán. Fueron toda una semana pagados por el presidente municipal. Para poder revisar la colección. Y copiar las piezas ahí. Entonces, pues, les tuvimos que adecuar ahí un espacio. Y las copiaban directamente de los textiles. Tenemos el archivo fotográfico, les decía. Fotos relativamente modernas. Y estas fotos antiguas. Que es entre finales de 1800 y principios de 1900. Por ejemplo, aquí están las indígenas de Chicontepec. Es 1901. Están también los fotógrafos y los antropólogos que recorren el país. Y traen todos estos materiales. Algunos todavía están en negativo sobre vidrio. Y otros ya en otro formato. Estos también se están digitalizando todos estos materiales. ¿Por qué sigue, por favor? Aquí está, por ejemplo, una foto ya moderna. Del detalle de esos. Del enredo que trajo consigo cuando tomó la foto. El antropólogo. El que sigue, por favor. Y hay todas estas fotografías interesantes también sobre el uso ritual de los textiles. Este es el caso de los tepehuas. Donde los textiles juegan un papel importante dentro de los rituales de petición de lluvias asociados a las nubes. Entonces, tienen que ser paños tejidos con algodón. El cual se les hace una especie de casita o sombra a las deidades figuradas en papel recortado. Y vemos el uso del keshkémir en la cabeza. Como para tapar la cabeza, pues. Y no como propiamente el vestido. El que sigue. Otras fotos de contextos rituales. Estos ya son de antropólogos contemporáneos. Estamos hablando de los noventas. El dos mil. Donde igual el textil en contextos ceremoniales. Vinculados a deidades. Cómo se visten los dioses. O sea, no solo tenemos la ropa de la gente, de los humanos. Sino también hay toda una colección de textiles que son para deidades tutelares. Y otros para efigies de santos. Esto es muy interesante. Los que proceden del norte de México, por ejemplo. Son vestidos para cruces, para piedras de la península de Yucatán. Igual para cruces de la Huasteca. Todos estos papeles recortados que representan a los dioses son sus vestidos. El que sigue, por favor. Vamos pasando. Pues hay piezas emblemáticas como la anterior que es Sprank. Es de Jalisco, de Tuxpan. Y tenemos los telares montados. Esto es bien interesante porque sirve pues para estudiar cómo fueron hechos. Entonces afortunadamente tenemos de esta pieza todo el proceso. Desde el urdido hasta los tres telares. Uno comenzado, otro avanzado y otro la pieza casi por terminar. Y finalmente las piezas terminadas. Estos datan de los años 30. Este que es de Oaxaca también. Este tenemos los telares montados. Y que es los que siguen, por favor. Bueno, la pieza que todo mundo conoce. Es el llamado huipil de la Malinche. Que es una pieza del siglo XVII. Que tiene técnicas importantes que ya no existen. Pero que los encontramos en otras regiones como Guatemala, por ejemplo. La trama suplementaria corta, a distancias cortas. Que es lo que tiene. Y por ejemplo, pues todo el sistema de decoración que tiene el borde inferior y la parte superior. Que algunos han sido confundidos con tapicería. Pero no es tapicería. Envuelven las urdimbres. Y tiene esta pluma entorchada. Que etnográficamente solo está documentado en la Huasteca. En una comunidad náhuatl que se llama Ayacash. Y hay todavía una señora que tiene como 85 años. Que aún hace pequeños paños que sirven para honrar a los dioses. Es un textil que se lleva al cerro. Y se queda ahí como ofrenda. Es una pieza que no se puede reproducir. No está permitido reproducirlo por el pueblo. Pues solamente se hace para el ritual. Porque son la ropa de los dioses. Muchas de estas miniaturas, pues, se atesoran. Y no se dejan reproducir. Y aquí tenemos un problema grave con el concepto este. De qué es lo que debe pervivir. Y qué es lo que se debe rescatar. Pues se ha hablado con la comunidad de que se enseñe. Pero también nosotros tenemos que entender. Que no son cosas que tienen que andar difundiendo ni enseñando. Porque son como personas específicas. Que han sido designadas ritualmente. Para que hagan estos textiles. Tanto la hilatura como el tejido mismo. Y entonces no hay mucho que hacer. Solo su hija que está interesada en aprender. Y mirando, pues, aprendió a hilar. Que es un hilo continuo. Empluman el hilo por metros continuos. Luego hacen unas bolas, unas pelotas bien interesantes. En el museo adquirimos uno que pesa un poco más de medio kilo. Utilizan plumón de guajolote. Del ala y de la cola. Generalmente blanco. Y a veces negro. Asociado a las nubes ritualmente. El que sigue, por favor. Sí, quería hacer ahí un pequeño comentario. Precisamente con el tejido de pluma. También el museo tuvo un acercamiento con esta técnica. El hilado de pluma. Y sobre todo lo del rescate. Como decíamos al principio de la charla. ¿En qué momento es un rescate? ¿Para quién sería el rescate? ¿Por qué sería un rescate? También la maestra Violeta Gutiérrez. La semana pasada nos comentaba de estos huipiles de pluma. Que ya casi no se hacen. Se están perdiendo. Y hablando también de rescate. Podemos regresar a la imagen anterior del Poza Huanque. Este fue un rescate. Un trabajo en colaboración. El doctor Alejandro de Ávila y la maestra Bonfilia Bautista. Es artista textil de Pinotepa de Don Luis. Recrearon este Poza Huanque. Es un Poza Huanque de Tututepec. Que lamentablemente se perdió la técnica. Y tras recibir una serie de piezas. Que fueron donadas para el acervo del Museo Textil de Oaxaca. Fue como comenzaron a trabajarlo. Y la maestra Bonfilia tras varios intentos. Logró trabajar esta técnica. En cuanto al rescate. Maestro comentaba. Solamente la mamá y la hija trabajan. ¿Usted por qué cree que el resto de las personas de la misma comunidad. No han querido intervenir en este rescate? No es que no quieran. Es un oficio designado. Entonces hay oficios bien interesantes. Y no lo miramos. Por ejemplo. Está prohibido tejer esa pieza textil. Solo personas designadas a la casa ceremonial. Que se llama Xochicali. El lugar donde están los dioses. Y entonces cuando se teje el textil. Se toca música ritual. Y se teje en el templo. En el templo donde están los dioses. Entonces no puedes andar tejiendo y enseñándolo en otros espacios. De hecho nadie tiene que estar más que los músicos y el ritualista. Que se llama Huehuetlaca. Lo mismo el papel recortado. No es una artesanía. Lo miramos ahora por ejemplo con San Pablito Pahuatlán. Pero los de la Huasteca. Los demás al norte. Estarían infartados. Verlo esto vendiéndose o en los museos. Porque son tan sagrados. Que se representan y se destruyen. Es arte efímero. Entonces ahí hay un gran problema de cómo entrar. Entonces tenemos que entender el contexto. De cómo intervenir. Por supuesto que se puede. Se podría enseñar en la casa ritual. Con ciertas personas interesadas. Y pues sería una decisión propia. No ajena. Entonces esa es una cosa interesante. Porque estamos más preocupados por las cosas que se pierden. La gente externa y no las comunidades. Pues simplemente se perdió. Y ya. Es una decisión de las comunidades. Claro. En cosas sagradas es difícil de intervenir. En cosas más mundanas es relativamente fácil. Si haces un proyecto donde la que domina la técnica pues le pagas y lo enseña. Le das algún estímulo. Y la gente lo aprende. Y si tiene esto algún vínculo asociado pues con la comercialización es más que bienvenido. Pero no así las cosas sagradas. Pero no así las cosas sagradas. Esas no se pueden comercializar. Menos llevarse a los museos. Hemos querido de hecho traer piezas y no se puede. Lo más que hemos llegado pues es al hilo. Y con muchos problemas porque ese día recuerdo que la señora le llamaron la atención de por qué nos lo había dado. Y se tuvo que inventar ahí una otra discreta, otro parlamento ahí para poder mediar con los dirigentes rituales. Pues la única manera tal vez sería robándote del centro ceremonial, arriba del cerro, te lo dejan abandonado. Pero eso no es ético. No, claro que no. Las ofrendas se quedan ahí. Entonces hay que distinguir estas cosas. Y otros son como recreaciones. O sea, tenemos que mirar los ámbitos del rescate. Rescate para quién se ha perdido. En verdad lo rescatamos o lo revitalizamos o lo recreamos. En Chiapas, por ejemplo, el grupo de artesanos, esta Snájolovil, pues ha recreado este señor Mesa, los dinteles de Yashilán. Ha creado los huipiles y es bien interesante en los concursos. Dicen, es que este es un rescate y luego entran en discusión. Ese no es rescate. Esa es una recreación muy hábil. No sabemos cómo estuvieron tejidos las representaciones que están en las estelas. Es una recreación magistral que ha hecho el artesano. Entonces hay que distinguir los ámbitos de acción y de las intervenciones. ¿Y cómo ha sido su acercamiento ante estas situaciones con las comunidades? Bueno, como investigador, yo trabajé por más de 10 años en instituciones de fomento cultural, los institutos de artesanías. Estuve en Veracruz, en Puebla. También trabajé en Quintana Roo. Bueno, el asunto era distinto. Ahí lo primero que hacíamos era un programa de investigación. Se iba a campo a ver qué cosa mirábamos. Mirábamos acervos, mirábamos lo que había, incluso los centros ceremoniales. Una cosa interesante que también no miramos son los acervos de los propios indígenas. Cuando estuve en Quintana Roo, por ejemplo, el acervo de textil y otros objetos importantes es de los centros ceremoniales. Hay cinco centros ceremoniales que datan del periodo de la Guerra de Castas. Y estos tienen una organización militar y entre ellos tienen colecciones de textiles de los dignatarios llamados generales mayas. Y estos, pues, su ropa tiene cierta iconografía que los distingue de los rangos tanto militares y religiosos. Y estos muchos se resguardan ahí, particularmente la ropa de la Santa Cruz, que algunos datan de finales del siglo XIX. Y bueno, eso después de ir a investigar, pues, viene la reflexión. ¿Qué hacemos con las comunidades? Reflexionamos qué cosas se pierden y hasta dónde podemos intervenir y qué podemos intervenir. Y luego con qué materiales, si lo reactivamos o vemos dónde conseguimos. Porque también los materiales cambian dependiendo del entorno social y el entorno, pues, ecológico de los lugares. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todas estas intervenciones? Si es para fines de uso o para comercializarlo o para reactivar ciertos actos que tienen que ver con su identidad. Y, pues, han sido todo un proceso. Primero vemos que algunos lugares, pues, niegan la indumentaria indígena. Y después, con todo un proceso ahí de dignificación de la identidad, después llegan otra vez a reintegrarlo a la comunidad. Y no, quizás no se usa diariamente, pero sí se usa para actos religiosos o actos cívicos. Y entonces, poco a poco, las nuevas generaciones van conociendo lo que tenían y lo van reintegrando a su identidad. Sí. Bueno, como un dato curioso, yo también soy texedora. Y de la comunidad de donde provengo, San Bartolo, Yautepec, Región Sierra Sur, Estado de Oaxaca, también se había perdido. Se había perdido el tejido. Y mucho tiempo después se fue recuperando, poco a poco, con un pequeño grupo de niñas que fueron becadas. La maestra María Teresa Pomar fue quien comenzó el proyecto. Y como ustedes dicen, estas chicas comenzaron a trabajar, pero se perdió. Y actualmente, la mayoría de las mujeres siguen tejiendo. Y San Bartolo está muy cerca de San Tingo, que en Guantepec. Entonces, la tendencia ismeña incluye mucho en las fiestas, ¿no? Entonces, hace como cinco años veíamos a señoritas, a mujeres adultas, portando el traje de Tehuano. Un traje también hermosísimo. Pero justo el año pasado comenzamos con un pequeño programa de rescate. Y cada una se dedicó a hacer su propio traje. Y ahorita recorre lo que usted comentaba para recuperar parte de sus antepasados. Entonces, era muy bonito ver trajes, ya no como los antiguos, porque los antiguos eran de 90 centímetros de ancho. Ya están un poco más o menos. Y los colores que a la gente se imaginaba. Entonces, aquí a lo mejor el rescate es para conocer, para que las nuevas generaciones sigan conociendo y estén trabajando. No se pierda esta parte. Bueno, es algo que les quería compartir a usted y a todo el público que nos está viendo. Precisamente el conocimiento, pues, ayuda a la reflexión y ayuda a la sensibilización. Eso nos pasó en Quintana Roo. Yo llegué a trabajar en Quintana Roo en el 2003. Y entonces, ahí la tendencia, lo mismo que dices, es usar el terno yucateco. El terno yucateco, pues, se masificó y aplastó a todas las otras formas de representación del vestido, que de por sí ya en toda la península ya se había masificado y también diversificado. Pero particularmente los mayas llamados rebeldes, los mayas de la guerra de castas, curiosamente por apartarse, lograron conservar el huipil con diseños geométricos. Y entonces, cuando yo llegué a trabajar en Quintana Roo, la gente los mal miraba y prefería estos diseños florales de los ternos yucatecos. Y entonces, pues, primero empezamos a hacer la colección. Y el primer problema que nos topamos fue con los funcionarios locales. Yo de fuera, diciéndoles la importancia que tienen estos textiles, sobre todo la iconografía, y que está relacionado con la iconografía prehispánica, y que parece ser que hay una continuidad, pero nada de esto, estaban enfurecidos por decirles esto. Y entonces, con pequeños grupos de bordadoras, empezamos a copiar los dechados antiguos y piles que estaban en los centros ceremoniales, pues la gente igual los desconocía. Diez años después, la cosa cambió. Empezaron a darse cuenta la importancia de la diversidad textil para no competir. Y por la otra parte, la identidad étnica. Entonces, al mismo tiempo, los funcionarios hicieron todo un proceso de dignificación. Declaran patrimonio cultural de Quintana Roo. La música maya, pues la música tocada en los centros ceremoniales, que fue de la Guerra de Casas, la maya pash. Y junto a eso, el vestido tradicional, que es el ipil, huipil, con todos estos diseños geométricos, y también los deshilados de los pantalones y camisas de los generales mayas, que es un deshilado bien interesante, porque como nadie les enseñó, solo lo miraron y lo reprodujeron a través de los piratas que estaban hacia Belice, que comerciaban con ellos. Entonces, intercambiaban palo de tinte con telas, y entre ellos, armas para la guerra. Y ahí debieron haber visto estas camisolas de los ingleses, y pues lo adquieren, y como no saben cómo se reproduce, pues se imaginaron. La mayoría de los deshilados y rejillados son en diagonal, la rejilla, en casi todo el país, porque son procedimientos coloniales. Pues acá no, acá es reticular. Se reticula de arriba hacia abajo, paralelamente, y se surce posteriormente. Son procedimientos que les decía distintos, y es así como se ha logrado. En la Huasteca lo mismo pasó cuando trabajé en Veracruz. Este, las blusas, todas eran dibujos de revistas. Tuvieron que buscar, pues, las pedacerías de textiles antiguos para poderlas reproducir, y aquí tuvimos todo un programa para hacerlos en digital y cuadrícula, y crear unos cuadernillos que se regalaron a las comunidades donde estaba la iconografía que se pueda reproducir. Si nos seguimos adelante están todas estas cosas que decimos. Bueno, esos son de los objetos que tenemos. También cois. Este, por ejemplo, es prehispánico. Es del, este, de Querétaro, de Simapán. Hay una colección arqueología que está en la bóveda de arqueología, y el etnográfico está en los acervos de etnografía. Y el que sigue, por favor, son como tres prehispánicos, que todos estos están en la bóveda de arqueología. Y esta es la manera en que se trabaja dentro de los acervos. Lo pasamos rápido, que es la manera en que se limpian unos acuosos, y luego el proyecto de digitalización y los materiales que se suben a salas. Antes se vestían los maniquís. Los artesanos, pues muchos afamados artesanos, y eso sí lo quiero decir, afamados artesanos que han logrado ir al museo. Algunos lo reconocen, otros lo niegan, que han aprendido de nuestras colecciones, porque en sus comunidades ya no hay. Han revisado nuestros telares, y como yo también he sido un acucioso investigador de los textiles, aprendí a tejer casi la mayoría de las técnicas. He logrado enseñarles a esos artesanos que han ido, desde el hilado hasta técnicas muy específicas. Y pues aquí han aprendido nuestros acervos. El tejido en curva, por ejemplo, no les salía. Les quedaba bolsado, les quedaba hueco. Y como nosotros llevamos muchos años estudiándolos y tratándolos de reproducir, pues les dábamos todos los trucos de cómo hacer las cosas. Y han desfilado, han pasado aquí, pues muchos artesanos. El que sigue, por favor, la imagen que sigue. Es, por ejemplo, las purépechas de Michoacán, viéndolos esos echequemos del siglo XIX, que tienen seda, que no son para nada parecidos con los que ellos hacen y con los que conocieron con sus abuelos. Entonces, al ir al museo, pues les pareció muy interesante. Después se toparon con un gran problema de cómo graficarlo. Y nos decían, oye, ¿por qué no me lo prestas 15 días? Me lo llevo y te lo regreso, te lo traigo y lo voy a copiar. No, pues no se puede. Te puedo dar fotografías, te puedo dar sistemas gráficos que hemos empezado a hacer. Y es bien interesante. Aquí lo estudian, en la siguiente foto está ya la reproducción. ¿Y qué sigue, por favor? Aquí está ya la reproducción. Muy idéntica a la pieza antigua. Sí, eso justo, perdón, justamente eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa con estas consultas de los artistas? ¿Visitan el museo, visitan el acervo, platican, comentan, reconocen y conocen estas nuevas técnicas? ¿Pero hay algún seguimiento? ¿Han recreado nuevas piezas? ¿Y qué pasa con esas piezas? Desafortunadamente nosotros no estamos dedicados a eso. O sea, nuestra función como museo no es atender directamente a la población indígena, los hacedores, los artífices. Nuestra función es más bien educativa, demostrar, hacer exposiciones. Pero dentro de nuestros intereses los hemos atendido. Y pues seguimiento poco le hemos dado. Lo que hemos visto pues es una gran maestría en el aprendizaje. Gente que de no saber la técnica lo aprenden y lo reintegran a su comunidad. Y generalmente lo hacen para vender. Son para coleccionistas. Pocas veces lo hemos visto reintegrado a su propia cultura. Prefieren pues los que se usan comúnmente en el pueblo. Le preguntaba si la idea del acervo con el que ustedes cuentan en el Museo Nacional de Antropología es solamente para exposición. Creo que no. No, este, deberíamos tener un contacto directo con las comunidades. El museo debería ser interactivo para los pueblos. Pero en principio no hay personal ni hay presupuesto destinado a eso. Los presupuestos solo están destinados a exposiciones permanentes y temporales. Y a diferencia de otras instancias no podemos hacer todos estos programas de revitalización de las técnicas y de los textiles en general y de otros oficios porque no solo conservamos textiles. Sin embargo, en la medida de nuestro interés hemos trabajado. Hasta ahora en el Museo Nacional de Antropología creo que soy el único que atiende en materia textil a las comunidades y les enseño. El resto de los investigadores no están interesados ni hacen esta labor. Yo personalmente sí me ocupo en atenderlos y en tratar de enseñarles sus acervos textiles. Avanzamos con las imágenes. Este es otro proyecto, por ejemplo, que es de la vectorización, la digitalización de las colecciones, por ejemplo. Algunas cosas son geométricas y se tienen que cuadricular la digitalización y se tienen que sacar en vector. Y tenemos que ver para qué público es, a quién le damos la información. Porque han ido muchos artistas, artistas urbanos, a querer ver las colecciones y querer usarlos para otras cosas. Este es, por ejemplo, uno de los tenangos. Está bordado y vemos el que sigue. El que sigue, por favor. El que sigue está vectorizado. Entonces, el anterior, por favor. Es la misma, pero aquí ya está digitalizado. Y uno puede separar cada uno de los elementos. Puede jugar con ellos. Porque lo tenemos en archivos de origen. Y luego también los tenemos en PDF para publicaciones y para otras cosas. Este, el que sigue, por favor. El que sigue. Este es un programa bien interesante que lo empezamos a crear. Es digitalizar. Aquí es solo un ejemplo, pero hay piezas muy grandes. Por ejemplo, el pozaguan que ese de, que pasó la foto, tiene muchos dibujos. Entonces, en una misma pieza llega a tener hasta más de 200 imágenes. Y esas 200 imágenes se tienen que pasar a cuadrícula y luego en vector. La cuadrícula solo tienen acceso los artesanos, los artistas indígenas. Y el vector tiene acceso a público general. Este, artistas generales, que luego lo recrean en joyería y en otras cosas. Pero el de arriba, pues tenemos que protegerlo. Porque si no, luego pasa, pues, a muchas manos. Y no se trata de eso, sino vincularlo a los lugares de origen. Tenemos de todas las culturas. El que sigue, por favor. Este, por ejemplo, es de la Sierra de Puebla. Este es de los quechquemis, tejido en curva. Entonces, la gente tiene acceso a estos materiales y con esto puede reproducirlos con mayor facilidad. Y que sigue, por favor. Luego tenemos estos vectores, que tenemos ya un archivo bastante grande por culturas también. Una misma pieza puede tener muchos elementos. Y estos sirven, pues, para publicaciones y también para aplicaciones en otras cosas. Hay un muchacho, por ejemplo, alfarero de Tenestatiloyan, Puebla, de la Sierra de Puebla. Que estos diseños los está poniendo en cerámica. En cerámica de alta temperatura para decorar sus piezas. Y son, no son otra cosa más que de su propia cultura. Solo que era de las blusas y ahora, como están vectorizados, los puede reproducir en esmalte. El que sigue, por favor. Otra de las tareas importantes que tenemos, pues, es la investigación. Hay una apertura a nuestras colecciones y han salido muchas tesis de maestría y doctorado. Y otros investigadores que están haciendo estudios particulares sobre técnicas. Otros asociados a la imagen. Esto es bien interesante porque la faja, por ejemplo, es del norte de México. Y la otra es trama envolvente que, por cierto, solo se tiene los huipiles de Choapa. Pero también lo tenemos en la huasteca. Este es un fragmento de un quechquemit huasteco de Osuluama, Veracruz. La trama envolvente. Y es parecida a la técnica. La imagen también, este, se llega a mirar, pues, que hay, comparten los elementos en casi todo el país. Y entonces vamos trazando la ruta de las imágenes y los procesos culturales de interacción entre los pueblos indígenas. Y este es todo un rollo complejo porque nos ayuda a reflexionar de a quién le pertenece estas iconografías cuando es compartida en regiones tan distintas. Y muchos ni siquiera son de los propios indígenas. Estas son recreaciones que vienen del siglo XIX y luego se adaptan, se adoptan y se adaptan a las condiciones locales. ¿Y qué sigue, por favor? Este es, por ejemplo, de Quintana Roo. Veíamos, pues, la continuidad cultural. Este tintel de Yashilán. ¿Y qué sigue, por favor? En la lámina siguiente, por ejemplo, vemos la parte inferior de un pantalón de General Maya. Esto es, este, de Tishkakal Guardia. Está hecho en técnica de deshilado, pero la imagen es idéntica a los intélites. Hay una continuidad cultural de las imágenes. En otros no sucede eso. En otros, pues, hay todas esas adaptaciones del siglo XIX, como es el caso de la Huasteca, con todas las figuras estelares. La zona huchola y la región otomí del centro de México. ¿Y qué sigue, por favor? Bueno, este es, por ejemplo, toda la documentación que se hace para las exposiciones. Este es un fragmento de un guión museológico, donde se documenta muy bien todas las piezas, incluido en cómo queremos que el museógrafo lo represente o cómo lo monte. Y luego ya el museógrafo hace su propuesta de montaje. ¿Qué sigue, por favor? Este ya es, por ejemplo, los materiales seleccionados, y este ya es el trabajo final del museógrafo, en una vitrina donde la intención es mostrar el conocimiento textil. Es decir, usar de pretexto al textil para decir al público que esto es la ciencia de los pueblos indígenas, que tiene que ver con la química, que tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con todo el conocimiento botánico y muchas cosas. Una cosa interesante, por ejemplo, son las colecciones que tenemos de materias primas, algodones recogidos en todo el país. Desafortunadamente, no todos documentaron con fotografía. Es bien interesante mirar, por ejemplo, los algodones del Pacífico y los algodones de la Costa del Golfo. Son totalmente distintos. Hemos hablado, por ejemplo, mucho del Coyuche, pero las variedades son tan distintas de un lado a otro. Y las mismas fibras, y estos pues los tenemos poco estudiados, algunos pues se perdieron. Yo cuando trabajé en Quintana Roo todavía miraba sobre la carretera que crecía de manera silvestre, algodones pigmentados, café y otro verdoso y otro un poco más marrón. Y pues ya nadie lo trabajaba, solo una comunidad que se llama Tijosuko, que hacían hilos no para tejer, sino para fines rituales. Se les ponía a los muertos en sus ataúdes. Entonces para eso se hilaba y había una sola persona que hacía esto. Aquí, por ejemplo, el tejido en curva, cómo se hace volteando los hilos. Y el museógrafo hace todo el pantone, pues una parte del pantone que utilizan las comunidades. Y por adición o por sustracción, cómo pueden lograr los colores, modificando el pH. Este, de tres sustancias principales, el amarillo, el azul y el rojo. Con cenizas del fogón y con ácidos. Entonces es un poco lo que se explica a la gente. Ahí también tenemos para proteger las piezas estas cartas de seguridad o los catálogos de seguridad, donde sabemos cómo están colocadas las piezas y el historial de las piezas. Eso es para el control interno. ¿Y qué sigue, por favor? Pues esas son las maneras en que se hacen los trabajos. Aquí, por ejemplo, las restauradoras con sus catálogos de seguridad, manipulando piezas en las exposiciones temporales. ¿Y qué sigue, por favor? Este es cómo viajan las piezas. Una cosa que siempre hemos solicitado es la dignidad de los acervos etnográficos, al igual que las colecciones arqueológicas, tratarlas de la misma manera. Entonces se hacen todos estos embalajes por capas sobre estos cetafones y se ponen en cajas de madera, al igual que las piezas arqueológicas, y viajan con todo el seguro que tiene que ser. ¿Qué sigue, por favor? Creo que... Ajá. Así como esto, pues viajan las piezas. Y que sí, creo que ya termina con esto. Sí, ya termina. Entonces, podemos reflexionar algunas otras cosas que ustedes decidan. Claro, es lo que platicábamos, ¿no? Sobre todo de los rescates, de cómo motivar a las comunidades a seguir trabajando. Hay un dato que yo desconocía y se trata sobre los textiles ceremoniales. Entonces, en muchas ocasiones, como usted bien comentaba, las comunidades solamente es exclusivo para un ritual, para alguna actividad en específico. Sí, y esto es... Tenemos que contemplarlo, porque en los Altos de Chiapas un poco sucede lo mismo. Aunque en apariencia se dice eso, al final, pues se puede trabajar con estos textiles. Incluso se comercializan sin problema. Pero en otras regiones de México no sucede así. Les digo, en la Huasteca sucede. Los mayas del sureste también lo he visto. En Quintana Roo la Santa Cruz lleva cierto textil que lo hace la esposa del general maya. Y nadie más. Y entonces tiene sus lechados. Y yo una vez quise... Me los enseñó. Dice, sí los puedes mirar. Dice, y cuando vio que saqué la cámara, dice, no, no los puedes fotografiar. O sea, míralos. Y llévate en tu memoria cómo están hechos. Y si quieres, reproducelos lejos de aquí. Pero no aquí. Porque estos textiles están hechos para la Santa Cruz. Y la Santa Cruz, pues, es el símbolo de identidad de esas comunidades que conllevó la rebelión de los pueblos mayas. Sucede lo mismo con los huicholes. Hay ciertos textiles que sirven de envoltorios, como bultos sagrados. Y pues estos nomás lo vemos en los rituales y no en la vida cotidiana. En la vida cotidiana vemos otras cosas, con lo que viste la gente, con las servilletas para las tortillas y otras cosas. Pero no esos, esos solamente los vemos ahí. Y si alcanza uno a tomar en la foto, pues solamente así los miramos, pero no de otra manera. Y creo que hay que respetar esas decisiones y dirigir o encauzar estos llamados rescates o intervenciones, entendiendo esos procesos culturales. Que las decisiones, pues, vengan de las comunidades o por lo menos dialogados con ellos. Porque a veces se hace desde oficinas. A mí me tocó, me tocó cuando trabajé en artesanías. De repente alguien dice, pues hay que hacer esto. Y dicen, y contratan a un diseñador y el diseñador hace y deshace. Y luego la gente, pues, termina enojada porque a veces aprende y no le llevan los materiales o nunca le enseñaron dónde conseguir los materiales. Y a veces le agreden porque le cambian los colores, le cambian el patrón de orden, en fin. O se crean nuevos productos sin diálogo. Este, solo por intervenciones. Entonces creo que la, el diálogo es muy importante. La decisión debería ser de las comunidades. Pero por lo menos, si no sucede eso, que sea dialogada. Que haya una mediación por ahí y no sea una imposición ajena. Más bien que las cosas sean en interacción con las comunidades. Y que la decisión final la tomen las comunidades. También se pueden desacralizar las cosas. Ha sucedido en muchos lugares. Les decía que, por ejemplo, en Pahuatlán, en la Sierra de Puebla, San Pablito, el papel amate, era únicamente para los rituales. Ahora ya no hay moral. Los dioses están colgados hasta en bolsitas por grupos de 100 pesos, de 200 y de 500. Pero esa fue su decisión. Los rituales están por extinguirse. Ya nadie cree en eso. En otros lugares, todo lo contrario. Está en su apogeo todos esos sistemas rituales. Y para nada puedes tomar una de esas imágenes. O sea, hemos tenido colecciones, pero muy difíciles se han hecho esas colecciones. Este, de papel ceremonial o de textiles ceremoniales. Y pues hay que tener un poco de ética. A veces, por ejemplo, los textiles de boda son para que las entierren las señoras. Ah, no, pero vamos luego los antropólogos y hacemos artimañas y logramos comprarle el textil. Y luego están sufriendo, entre comillas, cuando se mueren. Porque, pues, no hay que ponerles. La pieza con la pieza con la que se casaron, pues, ahora está en el museo y le pusieron cualquier otro textil. O hay un pleito ahí a nivel familiar. Me tocó, por ejemplo, en Huellapan, cuando la señora Manuela murió, la familia, había una pugna si le ponían los textiles especiales de ella o no se lo ponían. Porque, pues, ya la van a enterrar y se va a podrir todo. Entonces, mientras la velaban, tenía ahí un rebocito todo maltratado de Tenancingo. Viejo, por cierto. Pero sus textiles de cuando era joven estaban como en recelo. Y hasta que alguien de sus hijos dijo, no, esos son de ella. O sea, ¿para qué los quieren en un museo? ¿Para qué los quieren ustedes? ¿Los van a heredar? ¿Los van a vender? O sea, que los lleve y se lo pusieron en la mortaja lo que cupo. Y lo que no, pues, se quedó. Y entonces, lo que se quedó, había que destruirlo. Porque esa es la tradición. O sea, había que quemarlos y las cenizas enterrarlos. Pues, era una decisión muy difícil porque sus hijos, sobre todo su hija muy aculturada, que es profesora. Entonces, lo que quería ella es preservar los textiles, hacer un museo, una no sé cuántas cosas que quería hacer. Pero, pues, el mismo pueblo no le permitió. Entonces, lo que conservó es lo poco que conservó. Y lo que se tuvo que ir, pues, se fue. Y así sucede con muchas cosas de las comunidades. Creo que ahí tenemos que entender estos procesos. Y respetar también las decisiones de cada una de las comunidades. Maestro, estamos por finalizar nuestro tiempo. Al público, les recordamos que pueden hacer sus preguntas. Y al finalizar la sesión, daremos lectura a todas ellas. Bueno, maestro, pues, para terminar, ¿qué consejo nos daría a las instituciones dedicadas al rescate y conservación de un legado textil? En principio, entender la lógica de los pueblos, la organización, las formas de vida de las comunidades. Y este saber hacer el propio conocimiento, pues, y el sistema ideológico, las creencias. Tenemos que lograr entender eso para poder intervenir y que no sean decisiones, pues, salidas de una persona o una institución que lo sé, que lo hacen, que, pues, de buena fe. O sea, nadie actúa de mala fe. Creo que muy pocas personas. Pero a veces nuestras acciones, este, bien intencionadas, este, llegan a ocasionar ciertas problemáticas en las comunidades. Entonces, lo más lógico es entenderlas, estudiarlas, entenderlas, y luego trabajar junto con ellos, pues, algunos procesos que se puedan intervenir. Y, sobre todo, para, este, dignificar y, este, socializar estos elementos que son parte de su identidad. Y, pues, las personas para eso estamos. Yo ofrezco los acervos del Museo Nacional de Antropología a las comunidades indígenas para que lo visiten. No solo las piezas que están en sala, sino los acervos propiamente. Les podemos dar visitas guiadas y luego, este, pueden mirar alguna pieza en específica. En poco tiempo tendremos ya en plataforma, este, el archivo digital, el sistema de información. Y se puede consultar ahí las fotitos. Incluso cosas se pueden pedir. Por ejemplo, las iconografías en cuadrícula, que ya no tienen necesidad de estar contando hilos de las imágenes, sino que ya está, solo se descarga y se les da impreso, generalmente impreso, y a veces en digital. Y, pues, también a los investigadores, pues, ahí están las colecciones para que las estudien y compartir la información. Tenemos un grave problema entre los especialistas, digo especialistas, en la misma institución donde yo trabajo, el INA. Hay un desencuentro ahí entre los restauradores, conservadores, con los investigadores, y más con las especialidades entre un arqueólogo, un antropólogo, un restaurador y un historiador. Cada uno tiene información y está, pues, no está compartida. Por ejemplo, pocos conocemos las cosas arqueológicas, y eso están dispersos. Algunos están en la bóveda del Museo Nacional, otros están en la Coordinación Nacional de Conservación, y otros están en los Centros INA. También tienen sus colecciones, los Centros INA. El Centro INA de Puebla, por ejemplo, tiene muchos fragmentos arqueológicos. También el Centro INA Yucatán, el Centro INA Quintana Roo tiene, el Centro INA Oaxaca también tiene, Chiapas tiene bastantes fragmentos textiles, y ahí están. Y otros, desafortunadamente, no están catalogados, están dispersos. Todavía los tienen los investigadores. Yo he visto fragmentos que lo tienen los investigadores en proceso, pero esto ya lleva años. Y entonces, pues, solo cuando uno se entera es cuando puede mirar estas cosas. Y creo que debemos compartirlo, porque si combinamos la información arqueológica, la información histórica y la información etnográfica, y todavía más esto lo relacionamos con los actores sociales, con los pueblos indígenas, pues el conocimiento es muy amplio. Entonces, se amplía la información y compartimos el mayor conocimiento. Solamente conociendo las cosas, creo que podemos amarlas. De lo contrario, pues, ignoramos todo y por eso, pues, actuamos de ciertas formas en detrimento, pues, a la cultura de los pueblos indígenas. Claro, ahorita justo se me viene a la mente un comentario. En el Museo Textil de Oaxaca organizamos diferentes actividades, talleres en los cuales dignificamos el trabajo de cada artista, para que valoren el tiempo y el esfuerzo para crear una pieza. Y una, alguna participante en una ocasión me comentaba, quizás no se esté bien en estos momentos y sabrá quién es, me decía, yo jamás he tocado una aguja, no sé cómo enhebrar un hilo, y espero poder terminar una pieza. Se quedó, quedó maravillada, recuerdo que era el taller de Santa María de Zacatepec, y me dice, muy emocionada, entra a la oficina enseñándome su pequeño muestrario, y me dice, me voy muy feliz, y ten por seguro que a partir de este momento no vuelvo a regatear una pieza, ¿no? Y es lo principal, es el respeto hacia los artistas y el respeto hacia las comunidades que trabajan. Maestro, ¿algún contacto donde puedan hacer la solicitud para poder visitar el acervo? Es en la página del INAH, ahí está la página del Museo Nacional de Antropología, es www.ina.mna.gov.mx Y también les doy mi correo electrónico, es arturo-gómez, arroba, INAH, es I-N-A-H, INAH.gov.mx Muy bien, también en nuestras redes sociales estaremos mandando esta información. Vamos a dar paso a algunos comentarios. Antonio Cuevas, saludos desde Santa Catarina, Juquila. Sakura Kim, en el caso de los textiles, tanto el color como los bordados, ¿podrían postularse para un aporte a la cultura a nivel mundial? Soy ingeniero textil, tal vez podría acercarse para los investigadores con las piezas a estudiar. Sí, yo creo que sí, pero vuelvo a decir que esto sería una decisión de las comunidades. Si por lo menos no es así, sería con las comunidades. Hay textiles de hecho muy específicos, para no decir especiales, todos son especiales, pero hay cosas que son únicas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el tejido en curva, con todas sus variantes. Hay 10 variantes de tejido en curva, que etnográficamente comienza en la región del altiplano de Tulancingo y termina en la Huasteca. Lo tienen otomís, lo tienen totonacas, lo tienen tepehuas, lo tienen huastecos, inahuas. Y cada uno tiene sus complejidades, creo que esa técnica pues merece. El otro, pues la trama envolvente, aunque es compartido con el suroeste de Estados Unidos, pues también es una técnica muy bonita y que tiene su propia representatividad. Y el conocimiento es prehispánico. Tenemos los textiles arqueológicos, al igual que el tejido en curva. Hay evidencia física, no, pero sí en las figurillas. Y lo poco que tenemos es el periodo colonial, en los lienzos, los códices, que tienen estos acordonados en curva. Son variantes, pues. Y en otros son, pues la maestría con que se hacen estas piezas. Por ejemplo, el hilado. Hay calibres de hilado del grosor de un cabello, o mucho más delgado que un cabello. Nosotros tenemos varias piezas que proceden de Oaxaca, de Puebla y de Veracruz, que tienen este calibre. Y actualmente, pues pocas comunidades vemos que lo hacen. En algunos lo imitan, por ejemplo, en Chiapas. Venustiano Carranza imita este hilo tan delgado, deshebrando el hilo industrial para que quede de una sola torsión. Le siguen llamando Petet, pero es hilo industrial. Creo que también hasta Guatemala se deshebra este hilo industrial para que quede delgado y de una sola torsión. Entonces, quedan unas mantas tan delgadas, tan finas. Y en otros es la iconografía, la iconografía mítica tan importante que está en los textiles. Creo que podemos verlos desde diferente perspectiva. Y podemos buscar todas estas nominaciones ante las instancias nacionales e internacionales. Y pues, para dignificar esos trabajos en las comunidades. Pero siempre tiene que ser en compañía con las comunidades. Así es. Roxana Sánchez, agradezco mucho la presentación. Pero sobre todo la calidad del expositor Arturo Gómez, experto y el manejo de la anfitriona muy gentil. Ambos con gran sencillez. Quiero preguntar al expositor si el tema de las piezas rituales, esa restricción de no enseñar, es porque es como un don, así como el ser partera, que no se enseña. Sí, es parte de los protocolos rituales más que los dones. Es la pertenencia de las cosas. Entendemos esta noción de propiedad distinta. Por ejemplo, están los dueños. El textil, por ejemplo, tiene dueño. Entonces, si es este textil emplumado que se hace en Chicontepec, es para la deidad Apanchane, que es la señora o señor del agua. Entonces, le sirve de tapiz. De hecho, se llama petlap. El textil se llama petlap. Es su asiento, su estera. Esto simboliza la nube. Y desde que lo conciben como proyecto mental, ya es propiedad de la deidad. O sea, no es para uso de alguien humano, sino que es para la deidad. Entonces, la noción de propiedad merece este respeto. Y en otro sí tiene que ver con los dones, con el acto de saber, del saber hacer, y la didáctica de la enseñanza de esos saberes. Muchas gracias. César Tránsito, interesante charla. Gracias. Me gustaría preguntarle al maestro Arturo. ¿Cuál es su opinión acerca de las industrias de la moda y su trabajo de colaboración con comunidades de tejedores? Bueno, pues siempre hay un dominio aquí de la alteridad. Pero esto sucede a partir de la crisis agrícola de los años 60 y desde los 50, pues los pueblos indígenas empezaron a incursionar en el comercio de sus textiles que antes era pues para uso propio, para vestirse. Pues cambia el uso y la función. Y bueno, aquí han pasado muchas personas, desde investigadores hasta estos diseñadores y también industriales que hacen pues la promoción y la difusión de estos objetos textiles para comercializarlos. Pero este, pues es algo que existe, diría yo, es un mal necesario, no debería existir. Pero con estas condiciones económicas, pues aplaudimos que se les apoye a las comunidades simplemente dándoles el crédito que merecen nuestros pueblos y pues otorgándoles las seguridades que les corresponde y también la gratificación económica que corresponde porque luego siempre hay un sufructo desequilibrado por ahí. Creo que respetando el sistema pues de todo comercio justo, son bienvenidos y simplemente que respeten lo que hacen las comunidades y que midan el grado de intervención porque a veces solamente usan las imágenes decorativas para aplicarlos a nuevas formas textiles y desvinculan todo el resto de las formas y la concepción textil de las comunidades, incluyendo el color y los materiales. Luego le dicen, pues vamos a cambiar tu lana por hilos mercerizados, finos que acabo de traer de la India, porque los tuyos desmerecen para el mercado. Creo que tenemos que concientizar a la población que compra. En México, digo afortunadamente en México, no vendemos mercancía, vendemos productos culturales. Difícilmente podríamos convertir en mercancía total la producción textil. En realidad son productos culturales, solo cambia de contexto y algunas modificaciones. Y es con esa bandera con el que debemos de actuar en el mercado. De la otra forma no podemos competir. Entonces creo que debemos apostarle hacia ese rumbo y no a esta nueva industria de la moda pasajera donde están incursionando cada vez muchos de los diseñadores y a veces sin el mayor respeto a lo que tienen las comunidades. Que si bien es cierto, no del todo, pues son creaciones locales, son procesos culturales, son procesos de adopción y adaptación para convertirlos en elementos de identidad. Por ejemplo, los ornatos de los quechquemes de la huasteca, de la huasteca potosina. Si bien todas esas estrellas, las figuras esteliformes, no son de ellos originalmente, lo que hacen ahora sí son de ellos porque ha pasado todo un proceso de socialización, un proceso histórico, cultural, donde le han dado simbolismos a esas imágenes ajenas para convertirlos en elementos de su identidad. Entonces, lo que importa aquí no es la imagen en sí, lo que importa es la representación, la iconografía, que es la identidad de los pueblos. Claro, y muy bueno, para culminar, invitamos al Yono Regateo. El Museo Textil de Oaxaca tiene una campaña en las diversas expoventas. El Yono Regateo es el precio justo para las piezas, y bueno, pues creo que estamos terminando por el día de hoy. Maestro, muchas gracias. Fue un gusto hablar con usted sobre la importancia de los acervos, el acercamiento a las comunidades, y ojalá que alguna comunidad se pueda poner en contacto con usted y pueda conocer las fuellas textiles que se resguardan. Con mucho gusto. Ahí los esperamos y también les podemos enseñar lo que ya se ha perdido. Incluyendo las técnicas de tejido. Muy bien, nos estaremos apuntando para visitarlo. Muy bien, pues nos despedimos. A todos nuestros seguidores, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, nos puede seguir respondiendo en las redes sociales. Nosotros les estaremos dando seguimiento. Los invitamos para que nos acompañen el próximo martes 22 de septiembre, a partir de las 18 horas, con una charla más de las historias que tejemos, miradas y reflexiones en torno a los hilos. En esta ocasión nuestra invitada será Elvira Espejo, artista plástica, tejedora de Bolivia. Muchas gracias a todos. Cuídense. Seguimos en contacto. Muy bonita noche. Gracias.